El gitano permanece en la capital aún con todo lo que ha sucedido en la cinta anterior y vende el fistol para salir del apuro económico que tiene y Justiniano, el dueño de la casa de empeño, lo mata El mismo Justiniano le presta dinero a José con el pretexto de pedir la mano de su hija Amalia Pero la familia no lo toma nada bien, aún cuando le regalan a Amalia el fistol del diablo quien después le da el fistol a su novio El diablo manipula las cosas para que Marco le lleve el fistol pero es Raúl, un estudiante universitario, quien se queda con el fistol y aunque su hermana quiere regresarlo al buen camino, este no se enmienda El fistol acaba en manos de un estafador llamado el tuercas quien necesita dinero para operar a su mamá pero Raúl le advierte que ese fistol solo traerá problemas y en una noche de apuestas el tuercas pierde todo su dinero Pero hasta aquí contaré para que tú descubras el final y continúes en el siguiente capítulo con la tercera parte del fistol del diablo Los más altos poderes de la Tierra, ¿me oyes? El mes del horror Run ¡Suscríbete al canal!